Esta mañana en el H. Ayuntamiento de Jalapa, por parte del alcalde Américo Zúñiga, reconoce al Dr. Frank Acheny porque sus estudios han servido para cambiar la legislación a favor de los animales. La presencia del Dr. Frank Acheny distinge a Jalapa e impulsa el trabajo que se realiza a favor de los animales. En entrevista con el Dr. Frank Acheny, se le preguntó la importancia del rescate de aquellos animales los cuales son maltratados, desde que los dejan los familiares en las azoteas y aquellos que son lanzados a la calle. Creo que es muy importante que todos los grupos que están interesados en la comunidad empiecen a platicar unos con otros para ver de qué es el problema. ¿De qué manera todos pueden atender el problema? Así como el abuso de los niños o la violencia intrafamiliar no puede ser resuelta por una institución o por una agencia. Debe haber una coordinación entre los sistemas de asistencia y la policía. Aquellas personas que están preocupadas por personas mayores de la comunidad. Así como los grupos animalistas que tienen la protección de ellos como principal actividad. Reportó para el Portal MX, Luis Barradas. ¡Suscríbete al canal!